CIVIÑA 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 EN TUO NONTE CIVIÑA CIVIÑA OÉTERNOS DE SEMPREDOR CIVIÑA Síñzia E Automol E visitar Tu voz y mar y el dióñor, cantan poeta y el soñador, donde te sembran grande para amar y para amar, vos que hacen mi parte para bajar y para bajar. Ay tú, mi hija vola ser tu, ya no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, solvida y yo ya no hay tú, que es el mal amor, y para amar y para bajar. Ay tú, mi hija vola ser tu, ya no hay dolor, solvida y yo ya no hay tú, que es el mal amor.